Y que ironía que estando roto mejor pueda componer Hoy solo me quiero perder, de este mundo para con mi fan comer Tal vez piensan que estoy echado a perder, intenté no recaer y siempre vuelvo a lo mismo Sin poder amar por mi egoísmo, sentado al borde del abismo, sé que ya no va a volver Ey, y ya que le puedo hacer, yo colecciono secuelas y también noches en vela Mis errores fueron mi mejor escuela, hago lo que el cora me dicte como me dijo mi abuela ¿Cuánto me debes? ¿Cuánto te debo? ¿A cuál es el problema del por qué? Yo no capremo, es que soy egocentrista, solo cuando bebo Y que si soy mamón, solo cuando debo Mi vida capilla justo en un par de pantalones Cartera, celular, audífonos y unos rindones Yo no compito, no quiero sus ovaciones Solo quiero que este mami respeta de bendiciones Me encuentro bendecido y eso es que no voy a misa Me encuentro a mi pareja, ¿dónde está mi tulipa? Tienes algo que me encanta Es muy parecido a como mezclarlo con fanta El dinero compra todo y el amor todo lo paga A veces las palabras duelen más que dragas Buenos sentimientos, los ojos me lavan Vale la pena si mi mirada se apaga ¿Tú qué das? Dime, yo te ofrezco todo La mitad de mis drogas, mi corazón y un malguoro Soy lo que quiero, si tú me quieres me basta Soy la manzana podrida de la canasta Estoy baja, encaulado, no importa porque este canto Tengo la libertad por mi nota, la más alta No es el jugador, sino como juega la cancha Que este Don Quijote vino a quitar la mancha Ha llegado Forest Bloom Con la tetera llena y un burrito de cucho Solo que apaga la luz Que quiero pasarle bien con mi flag y mi cruz Habla a mis espaldas, mírame y te callas En mi rancho no se escuchan porque allá se escuchan chismes Yo, dándole vueltas al binder Yo, con mis locos en mi Disney Ha llegado Forest Bloom Con la tetera llena y un burrito de cucho Solo que apaga la luz Que quiero pasarle bien con mi flag y mi cruz Ha llegado Forest Bloom Con la tetera llena y un burrito de cucho Solo que apaga la luz Que quiero pasarle bien con mi flag y mi cruz Que quiero pasarle bien con mi flag y mi cruz Con la tetera llena y un burrito de cucho Y un burrito de cucho Con la tetera llena y un burrito de cucho Con la tetera llena y un burrito de cucho